Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo con muchísimas novedades en un día recontra caliente en el cierre del mercado de pases de la fecha tope de hoy a las 8 de la noche con una cara nueva o dos, para mí van a terminar siendo dos si no son dos, explotan por el aire varias bombas ahora les voy a estar contando porque está recontra caliente la interna fue una mañana de llamada, de puteadas al aire de varios encontronazos entre la gente que dirige los destinos futurísticos de San Lorenzo Almagro no me refiero a Insuba, más allá de su papel decisivo para priorizar uno u otro jugador en el caso de que pudiese llegar uno solo bueno, aparentemente tenemos la veña de la AFA para que lleguen dos si termina San Lorenzo trayendo 5 jugadores en el mercado de pases redondeamos algo aceptable aceptable pero totalmente fuera de término porque eran los refuerzos, eran para jugar la serie contra San Pablo no me voy a cansar de decirlo porque alguno se va a colgar una medallita y va a decir, che mira al final trajimos 5 refuerzos le cumplimos con el central trajimos uno más para jugar adelante hace un mes y medio era pero bueno, más vale tarde que nunca quédense porque les voy a contar todo los invito a que se suscriban al canal para participar de los sorteos para no perderse nada de estos videos y además quedan por supuesto invitadísimos a estar a las 21.30 esta noche que vamos a hacer línea de 3 con Musu y con Mariano de la Fuente con material importante y aparte vamos a estar a horas del cierre del libro de pases va a haber pasado una hora y media nada más así que tenemos mucho, mucho, mucho para hablar bueno, voy con lo de hoy levantada la inhibición del Torito Rodríguez ayer después de que el Banco Central dio la autorización para girar los dólares casualmente también el mismo día porque alguno me dice, che, hasta el último día lograron levantar la inhibición pero ahora por qué empieza a aparecer plata bueno, porque entró entre otras la del préstamo del Salernitana por Martegani ayer mismo por eso, bueno se alinearon los planetas, digamos sobre la fecha límite y San Lorenzo cerró la incorporación de Fabricio Formiliano el central uruguayo 30 años que llega libre desde el Necaxa jugó su último partido el 30 de julio fue titular el tema que dicen que fue tan desastroso su nivel y yo por los videos que vi no me desagrada tiene una campaña aceptable pero fue tan desastroso su nivel y tuvo algún cruce con el técnico de Damel que limpió a los dos uruguayos del plantel limpió a Maxi Silvera y lo limpió a él después de quedar afuera en la Leagues Cup se comen cuatro goles de local contra no sé si es Charlotte con quién se comen Charlotte se comen cuatro goles de local en México y ese fue su último partido de todas formas es un tipo que a los 30 años un 85 diestro a mí me sirve Insúa venía pidiendo insistentemente por un marcador central desde no sé hace cuánto pero hay varios asteriscos con esto y ahora se los voy a contar el primero es que al jugador lo ofrecieron se lo ofrece Caruso al cuerpo técnico en la cancha de Lanús miren en la cancha de Lanús el día que jugamos contra Platense Copa Argentina y ese día el cuerpo técnico lo descarta es verdad todavía estaban empecinados contra Galván que era elegido de Insúa y todavía creía que había chances de rescatarlo más allá de que ya llevábamos un mes de la novelita de Galván entonces dijeron que no listo quedó descartado es más hasta hace una semana atrás cuando a Caruso le preguntaron previo al partido no sé si habló de Enero Parque o si habló ya cuando el plantel había llegado a Santa Fe antes de jugar contra Beliano por Copa Argentina Caruso dijo no Formiliano no nos interesa bueno y ahora ¿quién es el refuerzo? es Formiliano el primero de los dos que llega sobre la fecha límite del mercado de pases me parece bien a mí que le traigan el central para cumplir Insúa sí si el técnico dice que lo necesita lo necesita es un lugar donde también está con chances de empezar a sumar minutos en algún momento y me gustaría Jeremia James por algo el técnico no lo pondrá no lo sé donde está Gonzalo Luján que viene de tener la posibilidad en el sub-23 de Argentina digo para no especular con la Roca Sánchez y donde se acomodó Campi la verdad es que se acomodó Campi pero bueno a Campi le quedan si no renueva su contrato tres meses nada más en San Lorenzo y después marchará la cosa es que llega sin cargo sin ningún pago a la firma es lo que me dicen a mí y con un contrato por 18 meses en condición de libre otro asterisco ¿saben quién lo representa? lo representa Oscar Betancur y alguno va a decir ¿y quién es? bueno es el mismo representante de Ramírez te metió dos por uno te metió dos por uno trajo dos libres tenía dos libres bueno uy se me apagó la luz esperen que hice cagada esperen acá ahí estamos trajo los dos libras a San Lorenzo no digo ni que esté bien ni que esté mal simplemente es un dato como para como para tener en cuenta no creo que se le esté debiendo algún favor o algo por el estilo no lo digo ni siquiera irónicamente lo comento porque es raro que traiga cinco jugadores dos uruguayos los dos del mismo tipo bueno ojalá ojalá la termine rompiendo les digo de Formiliano que tiene una edad aceptable digo entre tanto dinosaurio que traemos uno tenga 30 por más que no tenga poder de reventa a los 30 bueno que se yo si anda bien tiene 4 o 5 años de carrera arrancó en Danubio jugó en Neubels en Neubels jugó 17 partidos no anduvo bien creo que temporada 2016-2017 después pasó por Peñarol donde anduvo muy bien 148 partidos 17 goles y después se fue a Lecaxa donde arrancó Bárbaro llegó a ser capitán del equipo pero desde la llegada de Dudamel empezó a perder protagonismo arrancó como titular el torneo actual de México jugó estos dos partidos de la Leeds Cup que se comieron 7 goles en dos fechas y a partir de ahí voló no sé si hubo alguna discusión si pasó algo más en México hablan de un rendimiento muy malo del jugador y que por eso terminó saliendo en condición de libre ¿qué pasó para que llegue Formiliano y no Maestro Puch? no digo que Maestro Puch para mí va a terminar llegando igual o es lo que me dicen en San Lorenzo me dicen mira que si no viene Maestro Puch se pudre todo bueno porque el manager de San Lorenzo hace 15 días que tiene cerrado Puch que no lo puede terminar de abrochar porque no se levantaba la inhibición ahora ayer hubo una charla entre Matías Lámens e Insúa y le dijo ¿a quién querés traer? quiero traer a Formiliano tráeme el central el central que habían descartado en cuanto a nombre que lo habían descartado hace un mes y medio atrás bueno ahora parece que corre o de hecho va a correr porque va a ser refuerzo del ciclón por 18 meses y esto por supuesto que no cayó bien en Matías Caruso porque tenía acordado tenía acordado al pibe a Maestro Puch que tiene juega otra cosa pero tiene otra proyección otro poder de reventa digo es otra es una apuesta distinta a las que está haciendo San Lorenzo en este en este mercado de pases digo porque vos trajiste a Ausqui que no tiene poder de reventa trajiste a Ramírez el uruguayo que no tiene poder de reventa trajiste a Girotti que en todo caso te lo va a sacar a talleres no tiene poder de reventa porque no tenés ni opción de compra bueno traes a Formiliano también con 30 años y sin poder de reventa lo que quería el manager es hacer una apuesta diferente decir bueno acá podemos hacer también un negocio con un pibe joven con buena proyección bueno a la cola a la cola digo en segundo lugar ¿por qué San Lorenzo lo puede traer por los guiños de AFA? cuando hacen las cosas mal yo lo digo en este caso más allá de que el mercado de pases a mí no me gustó y me parece que es como les dije fuera de término lo estamos lo estamos resolviendo si bien todavía el libro de pases está abierto pero necesitábamos los refuerzos antes y a las pruebas me remito Copa Sudamericana no vimos que hayan que hayan logrado ¿no? traer a estos dos jugadores esperemos que Maestro Puch termine llegando hoy si no llega va a haber quilombo va a haber quilombo y no sé si siguen todos los que están en San Lorenzo Almagro a ver si me entienden tampoco les puedo no les puedo poner el subtitulado pero bueno sepan leer un poquito entre líneas no tan entre líneas bastante bastante cantado uno se autoriza por la salida de Marta por la salida de Martegani que fue a mediados de agosto hacemos una excepción al reglamento que ya le hicieron algunos se le hicieron a Lanús creo también con la llegada de Watson de Instituto de Córdoba bueno que podía ser desde el 31 de agosto al 12 de septiembre bueno Martegani se fue antes pero igual te damos el cupo dale listo trae al uruguayo y ahora ¿por qué lo de lo de Maestro Puch? porque habrían pedido una prórroga cuando saltó la inhibición por el Torito Rodríguez y como se demoró supuestamente bueno supuestamente no la última semana si se demoró por eso la primera semana se demoró porque no llegaba a un acuerdo todavía con el Torito Rodríguez se demoró que habiliten el giro de dólares para saldar esa cuenta dicen bueno como te pasó esto la verdad pobre San Lorenzo dice el Chiquitapia me han dado así lo rozaré les meto la mano en el bolsillo cada vez que jugamos dale el cupo a San Lorenzo y no rompan las pelotas bueno y aparentemente vamos a ser felices y comer perdices con los dos si no pasa hay lío sobre Puch sobre Puch mientras voy viendo ¿no? algunas cuestiones a ver si me quedan si me quedan afuera maestro Puch 20 años 38 partidos 2 goles nada más la diferencia entre Puch y Formiliano más allá de que juegan de cosas distintas es que uno es un jugador ya con la carrera hecha probado como Formiliano después vamos a instalar el turno de San Lorenzo y Puch es un pibe que todavía hay que pulir que todavía está verde pero tiene una gran proyección por lo que hizo en divisiones inferiores por lo que hizo en sus primeros pasos en Atlético Tucumán más allá de que juega muy poco de entrada tiene 5 partidos nada más como titular uno de esos 5 partidos lo echaron su única pulsión en primera contra San Lorenzo que llega tarde a una pelota en mitad de cancha pero tiene una buena campaña en selección argentina sub 20 también donde hizo muchos goles creo que jugó 10 partidos no sé si no hizo 5 goles donde se ha destacado y aparte se muere de ganas de venir se muere de ganas de venir por eso ya en Tucumán no lo pueden ver y la familia quieren que salga porque imaginate vos de ser suplente en Atlético Tucumán porque Atlético Tucumán tiene varios jugadores que están muy bien de mitad de cancha hacia adelante y el pibe que ya del hizo que tiene ganas de salir dice bueno más vale que salgas o acá se te va a complicar para jugar suele entrar y sumar minutos el otro día entró también cuando se lesionó creo que Coronel y entró un rato contra Argentinos Juniors pero bueno llegar a un grande a los 20 años San Lorenzo con opción de compra hay un cargo hay un cargo serían 150 mil dólares pero me dijeron en San Lorenzo que están tratando de bajarlo yo no sé hay una moral que ojalá lo bajen el cargo de 150 mil dólares que no me parece un cargo alto por un préstamo de un año un año y medio la verdad que eso no me lo terminaron de decir pero lo más importante es la opción de compra vos tenés una opción de compra de 2.5 balos por el 80 que es lo que quieren firmar me parece que está me parece que está muy bien si es un jugador que rinde y tiene 20 años lo podés podés sacar bastante más plata bueno ojalá ojalá esto se dé estoy viendo algo más bueno ayer les comenté la salida del Razak el camerunés como para liberar el cupo para que llegue Formiliano ayer estaba medio cantado que iba a llegar Formiliano porque tuvieron que liberar de apuro al camerunés bueno a ver que más a ver que más Maestro Puch debutó a comienzo 2022 yo lo vi te dando algunos algunos datitos amistoso de contra camioneros y algunos me decís la furcada con las cosas que me contaste del mercado de pase que es lo más importante que importa como salimos camioneros bueno yo les cuento todo muchachos empatamos 0 a 0 que les dije ayer que el perrito barrio no iba a jugar por supuesto y no jugó el equipo titular que empató 0 a 0 los dos empataron 0 a 0 los titulares y los suplentes 50 minutos cada uno el titular formó con batalla entonces estará la duda cuando se meta el perro como todos creemos en el once si juega Auxi o si juega Leguizamón los suplentes que también empataron 0 a 0 es un problema la falta de gol de este equipo por eso traiganlo a Maestro Puch no porque se caracterice por tener mucho gol vieron los números que le tiré pero porque es un recambio más en ataque tampoco que tenés para tirar manteca al techo en ataque sea muy bueno los suplentes formaron con Altamirano Luján Inza Urralde y Jeremia James Irala jugó que ya lo hizo en algún partido no me acuerdo si fue contra San Pablo en algún partido jugó tirado medio extraño o contra Belgrano contra Belgrano de local el 2 a 2 no me acuerdo hubo un partido hace poquito que Irala jugó ahí donde juega Giai que para mí no está ni a palo para jugar ahí pero bueno jugó con Irala Perruzzi Ramírez Báez arriba Medina Perea Jauch entraron después Goyeneche y Matías Hernández los 2 0 a 0 en los últimos 17 partidos San Lorenzo hizo 17 goles en los últimos 21 partidos San Lorenzo hizo 17 goles digo si sigo sumando es un tema la falta de gol y no vamos a tener a Vareiro para jugar contra Racing que llega con todo a favor con todos los arbitrajes a favor y con un tendal de cagadas ya les dije ayer que estaba Rapalini les comenté algunos antecedentes de Rapalini con Racing algunos antecedentes de Rapalini con San Lorenzo lo que no les dije que en el último partido entre San Lorenzo y Racing el que estuvo en el VAR y nos llamó para avisar del penalazo a Vareiro al minuto de juego ¿saben quién fue? sí se ganaron a licuadora Rapalini fue así que preparados hermanos y hermanas nos vemos a las 21.30 en vivo no me fallen estén del otro lado por favor haciendo el aguante adiós